La gastroferia de la Tierra Colorada se hace en Puerto Rico, en lo que serían las instalaciones del Instituto Superior Adolfo Colpi. Tenemos la autorización de cerrar la calle, Nahuel Guapi que está frente al Instituto, los feriantes ocupan toda la calle y luego el ingreso al Instituto, que es un pasillo muy ancho, y el patio, que es mitad techado, parte techada, parte al aire libre. ¿Qué vamos a encontrar en este evento? El evento nace y está pensado para que los alumnos de la Tecnicatura en Gastronomía del Instituto puedan socializar su formación como profesionales. Y bueno, tiene la idea de ofrecer, digamos, a partir de ellos, exalumnos y feriantes productores de la zona, de ofrecer lo que es comida al paso, elaboración propia con materia prima regional. No tiene nada de comercial, o sea, no estamos ofreciendo gaseosas o comida hecha comercialmente, sino toda elaboración propia de los feriantes, fusiones que puedan hacer con lo que tenemos acá en la región. ¿Hay alguna orientación o es libre absolutamente la creatividad de los alumnos? No, es totalmente libre, siempre y cuando sea comida que corresponda a lo que es Misiones y toda la región del litoral. ¿Y en este caso la entrada va a tener algún costo? La entrada es libre y gratuita, se está llevando a cabo el próximo viernes y sábado, 18 y 19. La entrada es libre y gratuita, arranca a las 18 horas. Y bueno, en este año contamos con 50 feriantes, 52 carpas para el evento. ¿Solamente alumnos y exalumnos o también personas de la ciudad? No, 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 son productores y feriantes, gente que tiene emprendimientos gastronómicos de toda la provincia. ¿Es la quinta edición que estamos llevando adelante? Nació en el 2015. Desde el primer momento tenemos la bendición de que fue un éxito y bueno, fue constantemente creciendo. Este año estamos muy contentos con lo que se está logrando y con la repercusión que tiene en toda la región. Y queremos, bueno, siempre tratar de llegar un poco más allá. Viene mucha gente del Dorado, mucha gente de Monte Carlo, Jardín América, Aristóbulo del Valle. Y en cuanto a los feriantes, tenemos gente que va de Posadas, gente que va de Iguazú, del Dorado también. Y bueno, de Puerto Rico sí hay muchos, hay muchos.